La Municipalidad de La Pintana con este instrumento podría recibir al pianista más connotado a nivel mundial como también a ese niño que quiere comenzar a experimentar en el mundo de la música. El piano requiere un proceso de preparación, ese proceso de preparación consiste en un ajuste de todo lo que es su maquinaria interna, el motor como de un auto, pero esto sería del piano, que es un conjunto de piezas móviles de madera, muy ajustada una de otra y que tienen regulaciones milimétricas precisas para el funcionamiento correcto de un gran piano como es el Yamaha CS, que es el que acaba de adquirir la Municipalidad de La Pintana. Este piano no es un piano que uno va a restaurar y cambiar de pieza, es un piano que está impecable en su condición original. Una de las características principales en un piano de concierto va a ser la configuración de su teclado. Un teclado profesional, que es este, trae 88 notas porque hay sonetos que ocupan las 88 notas. Entonces llega un gran pianista que toca estos sonetos y si el piano no tuviera 88 notas, no te toca ese piano. Hay pianos que son de un metro treinta, metro cuarenta, metro cincuenta, metro sesenta, este es dos metros cincuenta. Vamos a conocer acá en la parte interna del piano. La estructura principal del piano, o todo lo que ustedes están viendo, lo que se ve por fuera es madera, pero lo que le da la firmeza al piano es su marco de fierro. Esto que pareciera una arpa metálica es un marco de fierro fundido color dorado, porque siempre había una creencia con los pianos que dicen, ah, tiene clavijero de bronce. Y la verdad que cada cuerda en un piano tiene una tensión de 90 kilos, estamos hablando alrededor de 220 cuerdas. Por lo tanto un piano puede sostener fácil muchas toneladas en la tensión, en la afinación 440. Y esta forma de concha acústica que se hace con la tapa, de esta forma abierta, es para proyectar el sonido hacia el salón. Aquí lo que voy a sacar, este es el motor, lo que hablábamos. Si un piano no está bien bodegado en el sentido, por ejemplo, hacen una sala y esa sala tiene humedad, esto lo va a absorber en esa humedad. Si te das cuenta, todos los martillos van de más grueso y se van achicando hasta un último, que es pequeñito. Y eso tiene que ver con el grosor de las cuerdas. En este piano se ve el poco uso porque el piano cuando tiene mucho uso, esta felpa rígida que tiene en la cabeza del martillo se acerca al alma del martillo. El alma del martillo es esa estructura de madera que ustedes ven ahí en el centro. Aquí se puede ver todo el recorrido que tiene todavía para entregar. Tres pedales en un piano es la configuración profesional, porque hay pianos que tienen dos pedales. Este piano cuenta con los tres pedales para esa configuración profesional. Un piano de estas características tiene una duración aproximadamente de 100 años. En un teatro, generalmente, o en una incorporación cultural, generalmente los pianos se afinan para cada evento. Dependerá de los eventos que tengan en el año, los mantenimientos. Es un piano que puede estar presente en cualquier escenario a nivel global, a nivel mundial, estando a la altura de los grandes requerimientos de pianistas profesionales a besado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!